¡Oiga, Pueblo Nero! ¡Vamos! ¡Oiga! ¡Oiga! Aquí grabado en mi mente, yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente, yo no puedo volar Tengo mucho que no intenté, yo no puedo volar Tengo mucho que no intenté, yo no puedo volar ¿Qué pasó después? Claro mi amor, yo no puedo volar Yo le di todo mi amor, yo no puedo volar Esto de mi corazón, la llevo aquí prendida Esto de mi corazón, a Playa Blanca quiero volver Donde me espera esa linda mujer A Playa Blanca quiero volver Quiero abandonar todo mi ser A Playa Blanca quiero volver Donde me espera la linda mujer A Playa Blanca quiero volver Donde me espera esa linda mujer A Playa Blanca quiero volver Porque la bella de Polomía A Playa Blanca quiero volver Donde me espera esa linda mujer A Playa Blanca quiero volver Porque la bella de Polomía A Playa Blanca quiero A Playa Blanca quiero volver